Los mexicanos estamos cerca de los niveles más altos de estrés. Al clima de inseguridad y violencia se suman los estragos de la pandemia de COVID-19. El investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Carlos Contreras Ibáñez, realizó una encuesta en México entre el 30 de marzo y el 27 de abril de 2020 una población de 6.424 personas, encontrándose el estrés entre los niveles medio y alto. Por cierto, Turquía y Brasil reportan los niveles más altos. Los mexicanos nos estresamos por la economía, por el riesgo de una infección, el peligro de una hospitalización o la situación de amigos y parientes que viven lejos y también la educación de los hijos. ¿Para ti cuál sería la reflexión? No seas parte del coronavirus. Sé parte del Club de la Salud.